Aplausos Sabe a besos Mi almohada Madrugada Y él no está Solitaria En mi cama Si él me ama ¿Por qué se va? Es amor ¿O no es amor? No lo sé No sé si es amor Pero lo parece Con él soy feliz Pero vivo sin él No sé si es amor Pero crece y crece Tan dentro de mí Que se ve a flor de piel Qué curioso Siempre juntos Él con nadie Yo con él Y se me escapa Entre los dedos Medio ángel Medio ángel Eso es amor ¿O no es amor? ¿O no es amor? Yo no lo sé No sé si es amor Pero no parece Y me temo que yo Estoy loca por él No sé si es amor No sé si es amor Es el amor Todo puede ser Es algo cálido Es algo íntimo No sé si es amor No sé si es amor Es el amor Pero crece y crece Tan dentro de mí Que se ve a flor de piel No sé si es amor Es el amor Es el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!